Buenas tardes chicos, soy Traxium, acababa de abrir directo inocentemente y me han pasado este mod Es que lo tenéis que ver tío, es que es muy loco tío Se llama Time Machine Spain 2.0 Es un mod para el Joy 4 Y pone... es un mod que se centra principalmente en España, como podéis ver Y es que es muy loco Entonces os voy a echar un pequeño vistazo para que veáis lo que hay En plan, una imagen random, ¿vale? Caída del gobierno La caída de Pedro Sánchez El gobierno de Pedro Sánchez Defender un socialismo moderado Mejorar la imagen del presidente Robar el partido socialista Regreso de Zapatero, excluyente con el ascenso de Carmen Calvo Empezar el culto a la persona Hacia adelante con Sánchez Pero no os rayéis, vamos a por otra imagen Victoria de Rejón Auge del PACMA Preparar una revolución global Revolución francesa Títeres de las empresas Mejora de Renfe Empliación de Iberia Desarrollar tanques Es que quiero jugar con esto Gobierno con Vox Reclamar el imperio Recuperar nuestros territorios europeos Y sale los territorios de Países Bajos Como apuntando con una mira, tío Preparar nuestro regreso a América, tío Es que qué cojones, tío Pero había como un camino feminista, tío Que me ha hecho mucha gracia Bueno, aquí está el camino de, no sé El capitalismo salvaje Está llamando a comprar España Nacionalizar Inditex Formar comunas alrededor de los Mercadonas Abrir la caja número 6 Es que es una puta idea de vivir esto, tío Las ruinas de España Restablecer el sistema educativo Invadir Cataluña Invadir el País Vasco Es que no sé, tío ¿Quién es el puto genio que ha hecho esto, tío? En plan Propar una dictadura monárquica Viva el rey Sugerir una unión con Francia Hay un huevo de caminos, tío O sea, el tío La verdad que se le ocurre a un mogollón ¿Sabéis? En plan Pedro Sánchez Menos estabilidad Pero más rendimiento de fábricas Espera, ¿tiene ministra Dacolau? Ah, no ¿Eh? Antidisturbios, genio y infantería Piedra más que experto en logística Pablo Echenique, genio en blindados, tío What the fuck, tío En Puigdemont, República Catalana Logrado la independencia Puigdemont se hace con el control de Bélgica, tío ¿Qué pasaría si el España actual volvía al año 1936? Bienvenidos a una nueva y mejorada versión del mod Time Machine Spain En esta versión se ha ampliado un poco el árbol de enfoques Nuevos líderes y posibilidades para España Un árbol de enfoque bastante grande Nuevos ministros Nuevos comandantes para el ejército y el gobierno Un nuevo país liberable El País Vasco Aunque Cataluña ya no es liberable Todavía puede aparecer de otra manera El nuevo árbol de enfoques Tiene una gran cantidad de nuevos caminos posibles Además, tan solo uno de ellos es democrático Lo cual aumenta las posibilidades de caminos interesantes El camino del PSOE te permite sugerir un camino de democracia socialista Instaurar una dictadura sanchista O instaurar un estado nacional feminista con Carmen Calvo El camino de las izquierdas donde puedes elegir entre Podemos más país o el PACMA O instaurar una república anarco-feminista El camino de las derechas donde puedes establecer una dictadura militar del PP O seguir el camino liberal hacia un estado controlado enteramente por empresas El camino de Vox donde puedes poner al rey como líder del gobierno O seguir con Vox y restaurar el imperio español El camino de la caída de España donde puedes comenzar una serie de locas situaciones Hasta acabar con una España controlada por Amancio Ortega Formar comunas alrededor de los mercadonas O aceptar la muerte de España Y proclamar el imperio murciano No sé tío, pero el genio que ha hecho esto El tío que ha hecho esto Puto amo tío, o sea Vaya puto genio Es que ese es el auge de Murcia por ahí tío Armas ministros Juan Carlos Monedero revolucionario comunista Matías Prats Reformista democrático Carlos Herrera demagogo fascista Arturo Pérez Reverte editor Villarejo traidor entre bastidores Ay por Dios Tío este mod es la polla Habrá muchos eventos tío General Javier Ortega Smith Pablo Casado Arrimadas Aznar Reclutar guardias civiles Oye parece que está bastante 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 currado Le podríamos echar un vistazo tío ¿Cuál es un intento un raro? Zú Ho